Ruta 205 Una ruta angosta Donde nadie respeta la velocidad Donde... Es muy fácil que se cambien de un carril al otro Acá decía la policía que es común que haya muertes, que haya accidentes Realmente no sabemos A quién echarle la culpa de la falta de controles Yo regresaba de Olavarría capital Justamente para evitar Ahí vemos cómo pasan los autos Cambian de carril, cambian de mano Los micros, los colectivos Ahora está mucho más tranquilo Ahí vemos otro más haciendo lo mismo Digamos que... El accidente que casi me cuesta la vida Acá vemos los pedazos de lo que era mi auto No es algo que no... No se repite a diario No hay más víctimas de casualidad Allá enfrente vemos ahí... Una cruz O sea que es un lugar donde... Es habitual que ocurran accidentes Después nos hablan de... Rutas más seguras De una inversión millonaria Del gobierno Del gobierno de la provincia Del gobierno nacional La persona que me chocó Se dio a la fuga Un colectivo viejo Del que sacaron un pedazo De la chapa que quedó tirada Al colectivo personal de... Lo que es autopistas Y eso que vemos ahí es un lago Una especie de lago artificial O sea que podía haber sido peor todavía todo esto Gracias Vidal